Yo ahora estaba con los frenos jugando a la vereda, tú sabes como, no fumando nuestro feeling de papaya. Yo con mi 380, mi cintura, tú sabes que yo siempre ando montado, compa. No, que estaba en la esquina y vaina, si la vecina no tiró a la guardia, loco. Tú me lique a la antipandilla. Lo que llegaron, dije quieto y vaina, tírense al piso. Yo chucha, no me voy a tirar al piso ni pinga, compa, si ya yo me bañé. No, que el mamá me posó y vaina, yo chas, suelta, malo, que tú no sé quién soy yo. Hay una que le metí una en el piso y salí huyendo, es posado, compa, me salte un muro que hay en un techo. Hay una que me rompí la cabeza en una zanja, pero cool. Hace un kilo, loco. Nunca me cogí ese guardia si estaba bien gordo.